Buenas noches. Otro encuentro con Style. Hoy con Ari Paluch, Tomás Cuarrachino y Gabriel Lash. ¿Nos acompañan? ¿J'en ferais quoi ? Un manoir à Neuchâtel. ¿C'est pas pour moi ? Offrez-moi la tour Eiffel. ¿J'en ferais quoi ? Pa-a-la, pa-a-pa-la. Allons ensemble découvrir ma liberté. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Otro domingo con Style. Desde el Hotel Costa Galana, el hotel de lujo de la ciudad de Mar del Plata, aquí en La Burgón, hoy en compañía de Ari Paluch. Hola Natalia, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás, Ari? Muy a gusto, gracias a Dios. Gracias, un placer tenerte hoy acá. Lo mismo digo, que me hayas invitado. No, un gusto total. Bueno, te cuento que vamos a degustar un menú que nos prepararon aquí en La Burgón. Nos hicieron un salmón blanco con texturas de remolacha y emulsión de berros, que huele muy bien. Es verdad, huele bien, se ve bien y debe ser muy rico. Muy rico. Bueno, les contamos a la gente que Ari conduce desde hace casi 25 años, ¿no? Bueno, claro, 22 casi, son 21 para 22 del exprimidor. Del exprimidor Radio en FM. FM, fuimos el primer programa de noticias en FM, ahora estamos, por suerte, acá en Mar del Plata en FM Contacto, Latina es la cabecera y además se ve en todos los cables y satélites del país, el programa se ve, es un programa de radiovisión porque se ve por Telemax, así que con mucho éxito y muy agradecido. Sí, además multipremiado. ¿Cuántos, Martín Fierro? Sí, hubo una media de dos años. Sí, muy bien. Y además, bueno, Ari escribió cuatro libros de autoayuda con muchísimo éxito. Bueno, yo consumo tus libros de Boca en Cesar. ¿Sos de Boca? Soy muy de Boca, tengo el orgullo de que hice muchos eventos, los momentos importantes de Boca, las conducciones, me encargo de hacerlas y me hacen muy feliz. Y además, bueno, te acompaña tu mujer que anda por acá y tenés dos hijos, ¿adolescentes los dos? Mirá, Martina cumplió hace horas 17 años y tengo a Nicolás de 21 que siguió mis genes, estudia periodismo y hace la tarde del exprimidor, es nuestro muy buen periodista deportivo. Mirá que bueno, genial. ¿Y cómo fueron tus comienzos en esta profesión? Bueno, yo desde chiquito nunca tuve problemas vocacionales, sabía lo que quería. Mar del Plata tiene mucho que ver con eso porque yo vengo de una familia humilde y en aquellos tiempos, bueno, Mar del Plata era casi obligatorio, ¿no? Para el venir del verano, los medios, todo. Y yo no podía venir, entonces a través de los medios conocí a Mar del Plata. Claro. Y de hecho, yo digo, hay dos ciudades, después por suerte conocí mucho el mundo, pero hay dos ciudades que cuando fui por primera vez me impactaron. Una fue Mar del Plata y otra Nueva York. Son esas dos ciudades que tanto ven en la tele, en el cine, que las querés conocer. Entonces yo quería ser periodista, quería ser mobileros, jugaba con auriculares. Terminé el secundario, me anoté en la Escuela Superior de Periodismo. En el año 1984 busqué en distintas alternativas y en un momento un amigo en común nos presentó con Mario Pargolini y, bueno, teníamos ganas, nada más que eso, pero que no es poco. Presentamos un demo en Radio Continental y así empezó Feedback, es uno de los programas más exitosos en la historia de la radio, joven en su momento, FM. Y ahí empecé por el lado de la música. Después afortunadamente Marcelo Tinelli me propuso sumarme a la batidora, que tuvo mucho éxito y aquí en Mar del Plata puntualmente. Eso fue en el año 96, nació mi hijo Nicolás y me vino con el pan bajo el brazo, vino con la batidora. Y bueno, la batidora se convirtió por un tema legal en El Exprimidor porque me convocaron de una radio que no la escuchaba nadie, que se llamaba FM Metropolitana. La convertí en la Metro, lo convoqué a Fernando Peña y ahí nos fuimos con El Exprimidor y bueno, y así en sucesivas radios y gracias a Dios con mucho éxito. Sí, que nunca paró porque además El Exprimidor fue como un programa pionero de información periodística. Sí, en FM no había eso. Exacto, que generalmente era como algo muy del AM, ¿no es cierto? Claro, y es el día de hoy que no hay tantas alternativas periodísticas en FM a la mañana porque como también tuvieron éxito los programas como el de Santi del Moro, que se corrieron a la cosa más humorística, algunos se fueron desperfilando y programas que tengan un equipo de móvileros, de columnistas, con corresponsales y esa producción tenemos el orgullo de decir que en ese aspecto es único el programa. Claro, tal cual. El otro día salió una nota alegórica a nuestro aniversario en Clarín y el título era No tengo ni tuve estrategias. Digo, uno empieza, cuando me convocaron, me dijeron mira, vamos a pasar música, que era lo que se hacía en la FM de Radio Tinelli, en Radio 1, 9, 10 canciones por hora y de vez en cuando intercalé un comentario, por supuesto que no les hice caso. Claro, hiciste lo que quisiste. Lo que yo por lo menos creía que estaba preparado para hacer y bueno, así empezamos con una locutora que era muy popular en aquellos tiempos, Federica, que decía, ay, Ari, y eso fue derivando en todos estos años, pero uno como una hormiguita va cada día, me levanto a 4 y media de la mañana, hago mañana, hago tarde, trato de estar informado y después, bueno, siempre digo que hay una cuestión de timing radial, que vos decís, estamos muy solemnes, pasemos una cosa más distendida, estamos demasiado frívolos, pasemos una cosa más seria. Tenemos días mejores y días peores, pero por suerte ya van 21 años. ¿Y cómo nace esto de empezar a escribir libros de autoayuda? ¿Cuándo? En el 2008, ¿no? Mira, sí, porque cuando yo cumplí 40 años tuve la crisis existencial, esto de suponer que porque empezaste como un segundo tiempo, como si alguien te asegurase que vas a vivir 80, ¿no? Y efectivamente en ese momento yo estaba leyendo unos libros que me hacían muy bien, el curso de milagros, el poder de la intención de Wayne Dyer, libros de Chopra, libros que en general me permitían irme a dormir más en paz, los marcaba. Y yo decía, la verdad es que si algún día, pero sonaba como remoto, ¿no? Yo escribiera un libro, ojalá pudiera repetir esto en el lector, que le haga bien y se vaya a dormir en paz, que marque el libro. Y después cuando la editorial Planeta, que en su momento estaba como de moda buscar que personas conocidas escribiesen un libro, me convocaron. Yo estaba en esa época con Marcelo Tinelli, Inidias del Sur, y vinieron a la confitería ahí de Olleros, famosa. Bueno, Ari, queremos que escribas un libro sobre la actualidad, porque yo todos los días estoy con la actualidad. Y sobre el ser argentino. Después yo le dije, mire, yo tengo ganas de escribir por este lado. Y después caí en la cuenta que escribí sobre el ser, no ser argentino, ¿no? Claro. Y la verdad que fue extraordinaria la repercusión. El primer combustible es uno de los más vendidos de la historia editorial de la Argentina. Me permitió después ir a presentarlo a España, a México, se editó en Brasil. Pero no hubo ninguna estrategia. Yo escribí lo que sentía y afortunadamente lo hizo muy bien a mucha gente. Y después, cada vez que tuve ganas y había, había, bajaba el wifi, había inspiración, estaba conectado al espíritu, boceteaba y después se lo entregaba a la editorial. O sea, nunca, salvo el primer libro que ellos me dijeron, haces un libro, nunca es que me propuse hacer un libro. Y por suerte, bueno, tuvo llegada, ayudó a mucha gente. Y a mí me hizo muy feliz poder bajar a lo sencillo una temática descompleja, ¿no? Ni hablar, sin duda. Muy interesante. Bueno, les cuento que estuvimos junto a Tomás Guarrachino, que es un modelo top internacional, conversando en un evento en la ciudad de Buenos Aires. Así que les mostramos esta nota para compartirla con ustedes. Estamos en el evento de Related Group en Arteba, con uno de los top models, Tomás Guarrachino. Quiero saludarte, ¿cómo estás, Tommy? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien, por suerte. Quiero que me cuentes ya cómo es esto de tu carrera internacional. Te vimos con Mario Testino, campañas de Carolina Herrera, Armani, pronto. Sí, bueno, nada, arranqué de muy chiquito, a los 17 años que me fui, bueno, a París. Y, bueno, surgió todo bastante rápido, porque al mes que estuve en Europa, que por lo general no pasa, estuve haciendo campañas como Jazz Cavalli, como Dolce Gabbana, como Mario Testino. Y, bueno, y de ahí empezó una relación de amistad también. Y hoy en día es que a veces me voy con Ivana, mi novia, y con mi hija a la casa de él en Los Ángeles. Y, bueno, así te vas metiendo a poquito en el mundo de la moda. ¿Y cómo fue la decisión de dejar Buenos Aires y decir, bueno, voy a internacionalizar mi carrera? Y uno siempre sueña, al menos cuando me dijeron, vas a ser modelo, uno no se imagina, o yo al menos no me imaginaba que podía llegar a hacer todo lo que hice. Y, bueno, tuve la suerte de que, nada, empecé a viajar y me demandó más y más y más trabajo. Entonces eso me demandaba también más viajes. Y, bueno, me terminé quedando en Europa, viajando y trabajando ya. ¿Cómo es la moda argentina? Yo creo que somos un país con un buen ojo para la moda. O sea, viajando también mucho por Sudamérica, creo que somos uno de los países en Sudamérica que más le damos importancia a la forma de vestirse, o sea, a la forma de que nos vestimos. Y también, mismos los diseñadores de acá son muy interesantes y muy bien vistos afuera. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Vení a disfrutarlo. Los Pinos Resort. Termas de Río Hondo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!